Ahora resulta que soy el mayor error de tu vida Resulta que soy tu peor experiencia de mi vida Resulta que soy una demora que no las combinas Que causó dolor y que me encanta abrir heridas Y perdóname en tu liceo a quien te conviré No te atreves a decir que en el fondo lo que tú tienes A ti lo que te duele, tú tienes mi corazón conmigo A ti lo que te duele, que ya no te abogaste y que ya no te miro A ti lo que te duele, que hay alguien en mi cama quitándome el frío Te duele, te duele a ti lo que te duele Lo fácil que te he hecho dormido Lo fácil que te he hecho dormido Lo fácil que te he hecho dormido Haci lo que te losing Haci lo que te desde vorher A ti lo que tegrade Que ya no te lo que te duele, que hay alguien en mi cama quitándome el frío Te duele, te duele a ti lo que le duele Si lo fácilmente se ha dormido Si, si lo fácilmente se ha dormido Muchas gracias gente, espero que les haya gustado Poliñen en el temiado, los cielos bajos y los carregadores Muchas gracias